Muy buenos días, familia simonista. Les habla el profesor Orlando. Hoy, 23 de abril, conmemoramos el Día del Idioma y hemos preparado un acto cultural que esperamos esté a la altura de tan importante evento. Bienvenidos. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy el grado sexto hace conmemoración al Día del Idioma. Don Quijote de la Mancha, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho, mucho sano. ¡Gracias por ver el video! 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 una red de pescar o también como una cama hecha en tela en la que podemos recostarnos y descansar nosotros lo utilizamos para para recostarnos y descansar bueno espero que les haya gustado este video muchas gracias a continuación estudiantes de grado décimo les compartirán algunas palabras usadas en la vida diaria que irán acompañadas en su traducción del lenguaje chip chap en el cual fue el principal idioma de nuestros aborígenes y del parte del departamento de boyacá sol o día suah luna chie lluvia siu tierra icha cielo guatica noche sa amanecer suzuka mujer fucha hombre o varón cha abuela rara abuelo vecira padre pava madre guaya esposa gui esposo sawa hijo chuta culebra misu chicha fagua labranza grande taua medicina ixca medicamento ixca pesca guagu vecino huaqui agradecer agadechiga hola muy buenos días mi nombre es mara angelica perez rojas hoy vamos a ver las familias lingüísticas de colombia tenemos aragüe tenemos aragüe como los guayú que viven en la región del caribe tenemos los bora otra familia caribe chichas como coi habitan en la sierra nevada de santa marta tenemos chichas como coi habitan en la santa marta tenemos guambú otra familia es macu que habitan en guaviare y tenemos saliva huitoto que habitan en caquetá Paquetá, tenemos los quechua, los criollos que viven aquí en San Andrés, tenemos a Tupi, Tucano que viven en los llanos orientales, Barbacoa que viven en Nariño, tenemos las aisladas que viven aquí en el Amazonas. Gracias, esto fue todo por hoy. Muy buenos días, mi nombre es Cristanderías Cristancho, el día de hoy quise dedicar este poema al Día del Idioma y dice así. Como el idioma es un arte, con él me voy a expresar, pues el día del idioma y les vengo a saludar, el lenguaje es buena forma para poder declamar. Es 23 de abril, el día del idioma y se debe celebrar, en homenaje al poeta, dramaturgo, novelista que se debe recordar, Miguel de Cervantes Saavedra, su nombre debe resaltar. Con su impresionante obra que les voy a mencionar, Don Quijote de la Mancha, su novela de admirar, una de las mejores obras de la literatura universal. Nuestro idioma es tan hermoso y se debe de hablar, placentero es escribirlo, más bonito es declamar. Su verso lo hace interesante, emocionante al escuchar, por eso con mucho amor este poema al Día del Idioma yo lo quiero dedicar. Gracias. 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 Gracias.